¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a jugar hoy al juego Trials Rising, ¿vale? Es la primera vez que subo este tipo de contenido a mi canal, pero creo que os va a gustar porque sale un vídeo muy divertido y es un juego para jugar con colegas en el que lo vais a pasar muy bien o igual perdéis a vuestras amistades. Todo puede ser en esta vida, chavales. Eso sí, os recuerdo una cosita muy importante. Si os gusta el vídeo y os gusta este juego, que sepáis que podéis conseguirlo gratuitamente hasta el día 10 de octubre gracias al nuevo servicio que ofrece Ubisoft, Ubisoft Plus, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. ¿Qué es Ubisoft Plus? Pues es simplemente una suscripción mensual donde ofrece todo el catálogo de juegos de PC menos Rocksmith y Just Dance donde podéis jugar a vuestras sagas favoritas, por ejemplo, Trials Rising. Están todos los juegos de Trials, The Crew 1, The Crew 2. Además, no las instituciones normales, sino de la edición. Y Ultimate, The Rainbow Six, Siege, Ultimate, Ultimate Edition. Todos los Far Cry, chicos, mirad, voy a enseñaroslo mejor, ¿vale? Ah, no. Rayman, The Seatles. Todos los Assassin's Creed con todas las ediciones. Top, Gold Edition, Gold Edition, Ultimate Edition, lo tenéis aquí. Complete Edition, el Valhara que ha sido el último que ha salido por si queréis jugarlo a tope. ¿Qué más tenemos? Tenemos todos los Far Cry. 1, 2, 3, Blue Dragon, 4, Far Cry Primal, Far Cry 5, Far Cry New Dawn y Far Cry 6. Ultimate Edition, Digital Apex Edition, las ediciones super top, Deluxe Edition. Aquí las tenéis. El White Dogs, el 1 y el 2, el The Crew, como he dicho. Bueno, pues tenéis aquí un montón de juegos, creo que son más de 100 o más de 200, no sé cuántos eran. Que podéis jugar gratuitamente hasta el día 10 de octubre. Y si entráis y os registráis ahora mismo, me ayudaréis un montón a seguir trayendo cositas gratuitas para el canal. Y bueno, pues que disfrutéis hasta el día 10 de octubre. Tenéis todavía tiempo, si todavía no os habéis enterado porque llevo tiempo diciéndolo. Otro tema importante antes de terminar. Igual os pide que paguéis un euro. No os lo van a hacer pagar, ¿vale? Simplemente es para saber que vuestra cuenta no es falsa. Porque al igual que otros servicios mensuales, Ubisoft Plus hay que pagarlo mensualmente. Pero hasta el día 10 de octubre es gratuito. Solamente por el registro, igual os hacen pagar un euro. Que ya os digo, que a mí no me lo hicieron ni pagar. Y si os lo hacen pagar, os lo devuelven para aseguraros de que vuestra cuenta es 100% fiable. Ubisoft Plus, abajo en la descripción. No os lo perdáis. 100% gratuitos todos los juegos del catálogo de PC de Ubisoft. Ahora vamos a probar este juego, que también está en Ubisoft Plus. Seguro que os va a gustar. Yo, la verdad, me lo pasé muy bien. ¡HAPPY DOS! Dos medias y dos fáciles. Los tres con la misma moto, ¿vale? Venga, va. Trial media, Ghost Town. Creo que es en blanco y negro. No sé, que me ha dado la sensación de que es en blanco y negro esto, ¿no? Pues muy bien elegir. Pues sí. ¡Qué guapo! Ay, niebla, niebla. Esto es... Esto es Halloween. Esto es Howling, feliz grupo. Howling, Howling. Mierda, ya me la he pegado, tío. A ver, tío. Escucha, escucha. Este está muy viciado, ¿eh? Sí, sí. Está muy viciado, ¿eh? A la próxima no le voy a invitar. No, no, tío. Nos va a dejar fatal. No, le intento copiar y... ¡Uy! Espérate, espérate. Ahora vengo yo por detrás con todavía más... ¡No, no me imaginaba que era así! Con más carrerilla. Easy, easy. ¡Buena! ¡No! Easy, easy. Easy, bro. ¡No! Tío, ¿qué pasa? No me estoy pasando esa mierda. Easy, easy. Ti, 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 ti. ¡Easy, tío! ¿Por qué me estoy jugando, mía? Tengo un jugón pato a los juegos. ¿Qué? ¡No! Tío. Ya has dicho, no me he enterado, ¿eh? Que me caes mal. Ah, vale. Oiga. Vámonos. ¡Tío! ¡Uy! Mira, me llega a salir bien eso, Víctor. Y me están dando un Grammy. Bueno, que eso es de cantar, ¿no? No, no. Uy, 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 uy. ¡Ah! ¡Qué cabrones! ¿Qué vais juntos? Porque yo voy... No, no. ¿Qué paliza nos está pegando el pol? ¿Pero ni te has caído ni una vez o qué? Sí, sí me he caído, pero increíble. No, 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 no. ¿Sabéis dónde me he caído? En los colchones del final. Os estoy esperando, ¿eh? A ver, Víctor, ¿dónde estás? Depárate. Ahí, muy bien. Ah, que vais juntitos. Vamos juntitos, claro que sí. A nivel normal. Tienes que tirar el bicho para adelante. Cuidado, aquí. Sí, sí, tíralo para adelante. Sorpresita, sorpresita. 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 Cuatro segundos, amigos. DNF. ¡Ah, doble DNF! ¡Doble DNF! ¡Doble DNF! No puede ser. Y encima me ha ganado él. ¡Doble DNF! Ostras, tú. He nacido para este juego, ¿eh? Bueno, 10, 8 y 6. Si no me da tiempo de acabar, no lo disfruto. ¿Vas a llevar tanta ventaja todo el rato? No, porque ahora seguro que va a cambiar. La misma moto, ¿eh? Squid. La misma moto, ¿eh? Thrial, fácil. Este es un mapa fácil, ¿vale? Amazon, Warrior, Crash and Sandborn. Encima dice que este es un mapa fácil, ahí, como con recochineo. Es un mapa fácil. Aquí deberíais darme un poco más de guerra. ¡Uy, cómo mola la ambientación! Vámonos. Muy bien, chavales. Vamos bastante pegaditos, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos bastante bien, ¿eh, chicos? ¿Por qué me he quedado atrás siempre, tío? Vamos bastante bien, ¿eh, chicos? Vamos bastante pegaditos. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Hostias! ¡Hostia! 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 ¡Otra plaga de presión! ¡Ojo! ¿Un saltito? ¡Ojo! Se ha hecho hoy una pirueta, alguien. ¡Yo! ¡Y por hacer la pirueta la he liado! No me lo puedo creer. Pero os vais... ¡No! Os vais a caer. Me he caído, me he caído. Vale, Rekyu no os ha caído el perro. ¡Oh! Yo tampoco. Ahora. ¿Qué es eso? Voy último ya otra vez, tío. ¡Ahí se ha caído! ¡Hostia, tú! Pues a mí me parece más difícil este que el anterior, ¿eh? Pues porque en el anterior has tenido el factor suerte y ahora no. ¡Vamos! ¡No! ¡Qué fallo! ¡Vamos! ¡La ha cagao Rekyu! Y ha aprovechado. ¡Vamos! ¡Hostiaas! Oye, qué guapo esto, tú. Tío, ¿nos vas a ganar en todas? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué guapo, tú! ¡Hostia, chaval! ¡Uf! ¡Joder! ¡Vamos! Tío, otra vez has ganado. Otra vez he ganado. ¿Qué estáis haciendo ahí en los árboles? ¡Bien, Víctor! ¡Has terminado, tío! He terminado, sí. He terminado. ¿Qué haces Rekyu? Vale, bien. No está mal, ¿eh? Oye, podemos entrar hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tío. ¿Cómo va la clasificación general? Bueno, oye, ni tan mal, ni tan mal. Todavía faltan dos pistas, ¿eh? Tenéis tiempo todavía de darle un poquito ahí, ¿eh? Squid, por favor. Esto, paseo por Iguazú. Crash and Salmon. Es fácil, ¿eh? De la misma ambientación, sí, porque creo que es del mismo pack de mapas. Vale. Mucha suerte, chicos. Ahora está bastante más... Bastante más... Igualado, ¿eh? Ojo. Hostias. Backflip, ¿eh? Vaya, tío. ¿Qué haces ahí? Estoy en un backflip. Pero lo he liado por hacer el tonto. Lo he liado por hacer el tonto. Me cago en todo, tío. Víctor, cáete. Vamos. Vamos. Víctor, pégatela. Víctor, voy a por ti. ¡No! ¡No! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. La presión. La presión. ¡No! Siempre. No puedes con la presión, ¿eh? ¡Otra vez no! Bien, bien. Mierda, pero ¿por qué lo voy a reiniciar si lo había hecho bien? Eso me ha pasado a mí antes. La he liado aquí muchísimo. ¡No! ¡No, no, 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 no! Hostia, qué difícil eso, tú. ¿El qué? Lo de la catarata. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué voy? ¡Joder, tío! Ya va el polvo. ¡Yo voy el último! ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo voy fatal en este. Pues nos está pegando palizones, Rekki, ¿eh? Bueno, espérate que todavía no se ha acabado, ¿eh? Si ya estás ahí, tío, que ya te huelo. ¿Huelo bien? Rekki, ha terminado, tío. ¡Qué perro! Y yo, y yo, y yo. ¡Vamos! ¡He quedado el último! ¡Gol, qué te pasa! Tío, por darle a reiniciar, cuando no tenía que darle a reiniciar. Ya estamos, ya estamos. Que sí que por la moto, que sí por no sé qué. Tío, me hicieron una piel de plátano, ¿eh? Seis puntos. Pero sigo yendo primero. ¡Dios! ¡Qué ajustado está esto! Y encima se va a decidir en la última, ¿eh? ¡Buuu! ¡Joder, tío! La ciudad del viento. Y es difícil, bueno, es medio, ¿eh? Es quit, ¿eh? La ciudad del viento, ¿eh? Va a quedar último, macho. Cuidado aquí, ¿eh? The Windy City. Imagínate jugar ocho aquí en Discord a esto. Rekyu, somos un equipo, ¿eh? ¿Cómo que somos un equipo? Si te puede ganar. Estamos en United States, ¿eh? Es que no la voy a cagar, ¿eh? Esa pelo. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, tío? Bien, así me gusta. En la primera. Ven, que la cagáis. Me cago en todo. Que la cagáis todos. Menos yo. Rekyu, tío. Rekyu ya la pía el truco, ¿eh? Rekyu la pía. Rekyu, vete, ata. Rekyu la ha pillao. No, pero Rekyu se tiene que caer una vez. ¡No! ¡Ujo! Ahí la he liado, ahí la he liado. Es imposible que Rekyu no se caiga. Tío. Hostias. Muy fatal, tío. ¡Hostias! ¡Hostias! No, 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 no. No veo nada. ¡No! Hay que frenar, ¿eh? No freno nunca, macho. ¿Vosotros frenáis algo? No me lo puedo creer, tío. Me he quedado Stuket aquí. No me lo puedo creer, tío. Ya estamos. ¡No! La he cagao por mi culpa, tío. Iba perfecto. Iba primerísimo, tío. ¡Tío! 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 Bien, 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 bien. ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡No, tío! ¡Cuidao, cuidao, cuidao, cuidao! ¡Tío, qué pasa! Hostia. Vamos a ver el resultado final, eh. No sé llegar ahí. Tienes que chocarte con la rueda y tirar para abajo. Así. Y tirar para abajo. Ah, tío. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Quién iba segundo? ¿Tú o él? Yo, yo. Yo era último. ¡Vamos! ¡Ah, no! Los dos primeros. No, no. Víctor, tú tercero. No has quedado ni segundo. Has quedado tercero. O sea, los dos primeros y yo tercero, ¿no? Has quedado tercero, tío. Hostia. Me ha ganado todo, Dios. Todos los demás me ha ganado. Ya, vale, vale. Ahora nos reímos. Aquí ahora nos reímos. Pero espérate. Vamos a poner... Hotel Namibia. Festival de Maderos. Lumber Party. Y vamos a poner... El motero seulitario. Una fácil. Toma. Poco a poco subiendo el nivel. Squid, aquí nos vamos a quedar calvos. Ya es la intención. Tío, tengo un problema con los saltos largos. ¿Qué problema tienes? No sé, no le cojo el truco, macho. ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué me estás contando, chaval? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué va primero? Vamos, no es tan difícil. ¿Pero cómo Víctor Gato va primero? ¿Seis el tercero? Sí, macho. Sí, soy muy malo. Hotel Namibia, cuidado. Qué bonito esto, ¿no? Hotel Namibia... Me están dando ganas de ir de vacaciones, eh. Víctor, mira un poco la ambientación, así te distraes. La verdad es que me la estoy perdiendo por la concentración extrema que llevo. ¡No! Vale, bien, bien. Cuando dices que no, es que... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, carra. Dos veces, además. Me ha pasado lo mismo. Sí, pero Requiem no se va a chocar porque me está haciendo streamer, naiping. Tío, mola. ¿Ves? Estas nunca las sé subir, tío. Mola porque el mapa te sorprende, tío. Hostia, es que esto es jodido, eh. Espérate, que aquí esto no lo va a subir nadie, eh. ¡No! ¡No! Bueno, yo sí. No, ya has ganado, tío, ¿en serio? Pero si has ganado tú. ¡No, pues, he ganado! ¡Vamos! ¿Pero cómo habéis terminado yo todavía? ¡No! Bueno, bueno, bueno. Bueno, menudo desastre, tío. Bueno, menudo desastre, tío. Pues, la verdad, me ha gustado bastante Hotel Namibia. ¡Cállate! Está guapo este mapa. Sí, ¿no? Te puedes expulsar, eh. Os expulso a los dos, eh. Ah, vale, de madera. Ya, pero aquí está traducido como maderos. Sí, sí, a ver. Esto la he ganado yo, eh. Es que sé empezar muy bien, pero luego... ¡Hala! Como un gilipollas, como un gilipollas, tío. No me jodas, macho. Sí, sí. Tío, o sea... Tú metes la pegando. Todo lo que he hecho antes pa' nada. Pa' nada. Es que además pa' nada. ¡Hala! Y me choco ahí. Es que además no te va a valer pa' nada. Relájate, Paul, eh. Tío, para un poco. ¡Cáete! Yo antes me he caído por ti. Sí, claro. ¡No! ¡No! Víctor, tío. Hostias. Hostia, tío. ¡No! ¡Qué gilipollas soy! Está todo medido aquí para no caerte, eh. ¡Coño! Eh... ¡Guau! ¡Qué buena! No me lo puedo creer. ¡Vamos! Lo tengo. ¿Qué dices? ¿Qué vas a tener? ¡Oh, loco, me he caído después! Vale. No. ¿Cómo has subido? No, lo he subido, lo he subido, te lo juro. Vale, vale, lo tengo. Lo voy a usar yo, no, tío. Lo tengo. Requiem, lo vamos a expulsar a Requiem. Tío. Vaya humillación, macho. Soy el primero en llegar y ahora no llego, tío. No, nada, estoy atascado aquí. Buah. Te lo juro, ahora no lo pasa. Yo estoy hiperconcentrado, eh. Ojalá te la pegues, Requiem. ¿Vamos? 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 ¿Se nota? ¿Se siente? ¡No! ¿Se nota? ¿Se siente? ¡Ganador en el ambiente! ¡Pum! ¡No! Grande. Sí, tío. Sí, así sí. Tío. Así sí. Y os cambian hasta al baño para que entre el siguiente. ¡Hala! Requiem segundo. Víctor. Se acaba de girar la clasificación. El único que se ha mantenido regulado ha sido Requiem, eh. ¿Y ahora cómo vamos en clasificación total? Quería darle emoción. ¡Hostias! No me lo puedo creer, tío. Es que, es que, es que esto ni preparado, eh. Literal. Quien gane, gana, eh. Y esta es la difícil, eh. Quien gane, ha ganado aquí, eh. Aquí no se puede fallar, eh. Hay que estar focused, tú. Es que, yo quiero mirar el ambiente, pero es que no se puede, tú. Tío. Siempre me pasa algo, macho. Hostias, esto es complicadísimo. Aquí no subimos ni mañana, eh. No sube nadie aquí, eh. Esto no nos lo pasamos, eh. Vamos, vámonos. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No te lo puedo decir, porque es que no lo sé ni yo. Te lo juro. Pa'lante, pero. Eh... Fuegando, ¿no? Fua, si esto era difícil. Si lo de antes era difícil. Mierda, tío. Mierda, tío. Ay, madre. Hostias. Hostia. ¿Hay que subir de caballito o qué? Más o menos. Buah. ¡Sí! 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 Hay que subir de caballito. Hay que subir de caballito. Sí, tío, sí. Ahí, ahí. Como lo has hecho un poco más impulsado. ¡Sí! Sí, pues eso... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Por lo que había arriba. ¡Qué mierda, tío! Por lo que había arriba. ¡Chaval! Y el ganador indiscutible. ¡Vámonos! Bueno, míralo por el lado positivo. Dale. Por lo menos has quedado segundo ahora. Hostia. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer dificultad extrema. Vamos a hacer dificultad extrema. Pero no en pistas asiáticas, no en pistas europeas. Dificultad extrema. Para quedarnos calvos. ¿Vale? Y encima se va a llamar rata de cloaca. Te digo una cosa. Es que después de dificultad extrema, está dificultad ninja, ¿eh? No sé si lo sabéis eso. Yo solo sé que seguiría todavía la rampa esa. Si no me se pasa ni lo normal, ¿tú esperas que me pase un extremo? Bueno, verás. Es cuestión de pillarle el truco. Es que está guapo porque es muy picante esto. Me pico mucho. ¡Vámonos! ¿Qué no sé qué hay que hacer? Tú tampoco. Ah, bueno. Pues ya te digo. Aquí va a ser toda la partida. Dificultad extrema. Vamos a ver, chicos. Amigos, esto se hace así. ¡Vámonos! Por el manzán pasa el primer punto. ¿En serio? Sí, sí. Tal en serio. Uy, este es difícil, ¿eh? Madre mía. ¡Ostras! ¡Joder, chaval! Joder, ¿quieres saber en qué prueba voy? Vámonos. ¿En qué? ¿Sabes dónde voy? ¿Dónde? ¿Una caja que hay que engancharse una viga? Sí, la primera. No sabes qué hay voy. Dios, me va mucho la moto. ¡Hostia, chaval! No me quiero ni imaginar la dificultad ninja, la verdad. Madre mía, qué complicado, tío. Tío, que no... ¿Habrá que hacerlo así? A ver. Hostia, qué complicado, tú. Hostia, jajajaja. ¡Vamos, Renu, lo he pasado! Sí, pues lo que te viene ahora, ya verás. Hostia, tío. Estamos en el checkpoint 3, ¿eh? Y hay 10, creo. Tío, es que es demasiado difícil. ¿Cómo subo esa puta cuesta? Cuando estés donde estoy yo... ¿Qué es? ¿Del tirón o cómo, Paul? No, subes primero a una y luego a la otra. Sí, pero la otra, la última, se me queda en vertical, que no... Se han caído para atrás, tío. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Paul! Debe ser. A ver, si tienes 6.2, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Vamoooooo! ¡Hola, Paul! Venga, Víctor, dale. Solo llevo aquí, Paul. Dos horas y media, tú no sufras. Mira que si se lo pasa... Me da un parraque, ¿eh? Joder, qué complicado, tío. Mi cerebro está a punto de hacer pum, sí, sí. Me acabo de ver un vídeo y el chaval literalmente salta con la moto. Yo no sé cómo. Muy bien. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¡No! Es que si aprovechas 100%, o sea, ahí está aprovechando. ¡Ojo! ¡No me lo puedo creer! Es que es más difícil todavía ahora, tío. Me cago en todo, tío. Yo es que no sé, o sea, yo había tirado llamando por la ventana. No sé cómo aguantar. Porque hay un tiempo que se que queda... Está callado, pero es que está a punto de que se le caiga un ojo, ¿sabes? Porque lleva las gafas, si no se la ve que de un ojo ya de la tensión. Seguro que hay motos mejores para hacer esto. Está claro, pero es que vamos con la número uno. Tío, con la eléctrica. No me has dejado cogerla. ¡Uf! Tendríamos que probar esto con la eléctrica. ¿Sabes? No me lo puedo llegar a creer lo que acabo de hacer. Con la eléctrica nos lo pasamos a la primera, esto, eh. Yo esto lo haría con el delante. Me gustaría probarlo, eh. Vale, lo probamos, venga. Yo creo que se ha retirado. Paul, quédate enganchao. Para ganar, tienes que estar un poco más adelante. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Un segundo. ¡Quédate enganchao! ¡Está! ¡Qué injusto, tío! Míralo. Qué injusto, tío. Qué injusto, tío. Hemos llegado a hacer los mismos puntos. Colgado con un jamón ahí. Es de la verga. No, es que yo brinco. No, estoy siempre... ¿Qué pasa, tío? He quedado primero y punto. No hay igual. Colgado. Colgado con un jamón. Poneos la eléctrica. ¡No se puede! ¡No se permite en esta pirta, tú! Olvídate. Escúchame, solo pistas fáciles y la moto del inicio, ¿vale? Y podemos elegir la... ¡Po! ...que queramos. Alias el salchichón. Sí, sí, sí. No, no, la squid, la squid. La que queramos. Vale. Venga, venga. Tú sigue contando historias. ¡Mierda! Ya estoy hecho a esta moto. Esta moto somos ella y yo. Me he elegido la misma, eh. Ya no fallo. Es que no voy a fallar en ningún momento. Bueno, esto por lo menos es ganable, ¿no? O practicable. Joder, tío. Me estoy cayendo todo el puto rato. No me caía en lo... En lo... Vamos, 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 Víctor. Venga, Víctor, que tú puedes... El polsito es la jave, el cabrón. Venga, tío, no hagas trampa. Sí, se está poniendo partidas que él ya ha jugado. Pero que hago igual. ¿Cómo esperaba esto aquí? Si me lo acabo de descargar el juego. Pues no hubiese plus, amigos. A ver, a ver, a ver. No, no, no. ¿Vale? Joder, tío, el looping ese. Vale. Chicos, con Ubisoft Plus podrás ser un jamón colgado de una viga y que tus amigos te odien para siempre. Efectivamente. Vale, 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 vale. Tengo a Regiú pegado, pero... Yo no fallo, amigos. Me estáis pegando una paliza. Yo no fallo, tío. Yo no fallo, yo no fallo, yo no fallo, yo no fallo, yo no fallo. Bueno, 6.7. 7 y está el este en el 13. Ya está. Vamos, Víctor. Quítale los rodines, que puedes. 7.9. DNF, DNF, DNF. Me han pillado frío. No, DNF no, 9 segundos. ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, Víctor, bien, bien. El primero de los últimos. Bueno, son pistas asequibles, ¿vale? Eh, RQ. A ver si cambiamos un poco la animación esa. Venga, amigos. No sé si jugármela, eh. Igual me la juego. Consejo, un intento más y lo dejo. Oído a un jugador a las 2 de la mañana. Digo una cosa, si no hubieras ido por tiempo, yo todavía seguía ahí, eh. Ahí vamos. Oh, qué bonito este mapa. Yo no lo dudo. Allá vamos. Uy, 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 uy. Uy, vais muy rápido, ¿no? Ah. A lo mejor la bici eléctrica. ¿A qué vas con la eléctrica? No, no, no. No, 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 no. Vamos. Vamos. Ole. Ole. Venga, venga, Filemón, que te pulo. No puedo llegar a este, que me pesa mucho el billete. No. Vas a ganar, tío. No. No, soy gilipollas, me lo habéis visto. Yo también, yo también. Víctor, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Y el Reykjú nos va a ganar. Reykjú, Reykjú. Reykjú, dátela. Ya ha terminado, tío, el perro. Tío. Y tú también, tío, Dios. Hostia, pues esto está... Que no hayas hablado. Ah, quédate. Que como me he chocado justo antes de la meta, va haciendo el boda, dándole al... Ahí el DDF. Ahí el DDF. Ahí el DDF. Ahí el DDF. No, no me pongas nervioso. Ahí, 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 ahí. Me cago en la puta, síguete. Ahí, ahí, ahí el DDF. Ahí el DDF. Que justo, chaval. Has entrado justísimo. Último, segundo. Has entrado justísimo. Bueno, seguimos siendo primeros. Vale, vale. El tomate se llama esta, eh. La juego, tengo que hacer la remontada y solo puedo hacer eso. Y va a coger la eléctrica. Qué cerdo. La juego. Va con la eléctrica, qué guapo. La juego. Qué guapo, tío, de verdad, eh. ¿Está guapa la eléctrica o qué? Pues no le va a servir de mucho, la verdad La tomatina, la tomatina Esto no corre La tomatina Uy, uy, la eléctrica no corre, hay un problema Ha salido un tiro por la culata, Víctor Me ha salido, me ha salido, un poco Un poco culatero ¿Un poquito? Sí, tío, esta moto no tira Tiene muy buena tracción esa moto, ¿eh? Hostia, una catapulta, tú Mamá, mamá Esta es mejor, para mapas más difíciles Hostia Sí, pero no está permitida Uy, 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 uy ¡Ay! ¡Ay! La he liado, tío Y la sigo liando, tío Y la sigo liando, tío Mátate, Rekiu Mátate, perro Rekiu, Rekiu Ya ha terminado ¡Qué asco de pavo! ¿Cómo? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, tú! DNF, DNF, DNF ¿Qué dices, tío? Pírala con la eléctrica ahí ¡Qué perro, tío! ¡Qué perro, tío! Hostia, pues ahora va primero Rekiu, ¿eh? ¡Ah! No, ya no Ahora va y... Ah, es que son cinco Fríos Es que ya no tengo nada de ver si me sacáis Fríos, fiordos No, no, puedes ganar todavía, ¿eh? Sí Puedes ganar todavía Fríos, fiordos Echa freno A veces es más rápido Ir más despacio ¿Vas a volver a elegir a la eléctrica? Otra cosa Ah, la que da vueltas, ¿no? Para no caerte en un caminudo guarro, tío Uf Míralo, míralo, tío Míralo, tío Con el cacharro ese Aunque haces una mierda, ¿eh? O sea, estás... Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que no paso de la primera, tú ¿Por qué te pones eso, tío? ¡Hostias! ¡Hostia, qué dices! Oye, el recuo Yo al recuo lo elimino de amigos Te lo digo No ¡No! Uf Está todo nevao, tío Hay falta de grip No hay grip No Vamos ¡Vamooos! ¡He ganado en el último momento, chaval! Venga ya ¡He ganado en el último momento, chaval! ¡Madre mía, tú! ¡Hostias! ¡Hostias! Pripyat Cuidado, ¿eh? Chernobyl Yo solo molesto ¿Quieres dejar de ponerte botos raras y ponerte la normal, tío? Pues con esta última no me ha ido mal Sí, sí, no te ha ido mal Has quedado el último ¡Hostias! Empezamos bien Vais a tener que cagarla en algún momento No se puede hacer perfecto Ya soy jiricollas, macho ¡Joder, macho! No se ha cerrado de la pared Horrible Joder Joder, el puto Requiem no falla, el cabrón Adivina quién sí que falla ¡Venga ya! La madre de Oye, tío ¿No puedo pasarme esto o qué? Joder Nada, no puedo competir con Requiem Este mapa parece fácil, pero no lo es Me cago en todo, tío Joder Joder Ya quedo último Tranquilo, último no Sí, pues estarás muy cerca, eh Pues aquí donde se destruye esta mierda de rampa que... A ver Nada, por hacer el tonto, tío ¿Cómo que tiempo? Ah, que yo tampoco he terminado, ¿no? Muy bien Muy bien Pues nada 46 a 44 La única... Ah, que ya hemos terminado Ah, que ha ganado Requiem Sí, 46 a 44 Y había otro más con puntuación que no has dicho, ¿vale? Aunque fuera poca Vamos a hacer una cosa ¿Quién gane esta es el ganador? ¡Ojo! Que tengo posibilidades Es el gan... Quien gane esta es el ganador de todo el campeonato Quien gane esta es el ganador de todo el campeonato He dicho Lo has dicho ¡Puah! A tope, a tope Venga, venga, venga No puede ser, no puede ser Ya la primera A ver A ver ¿Cómo soy así? ¡Tío! ¡Hostias, chaval! La cosa se pone dura, ¿eh? Entrao, tío ¡Joder! Bien, 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 bien Bien Muy guapo el de crew Ya, el de verdad está muy guapo Muy, muy arcade, ¿no? ¿Pero no lo conocías? Lo había visto, pero no lo había jugado ¡No! Un momentona, ¿qué? Por favor, que necesito concentración No, si yo te veo con la cara que llevas Que paciente estás cagando encima ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, eh! ¿Qué me estás contando? Mamá, qué bonito ha quedado Tío Mamá, qué bonito está quedando esto ¿Vamos? Bien ¿Qué cojones estáis haciendo? Yo me he detascado, tío Uf Amigos, tengo que deciros Que soy el campeón Mira, Víctor Mira, Víctor Me caguen todo ¿Cómo has pasado esta mierda? Joder Pues salta para arriba Pero así no Ahí, ahí Y ahora tíralo para adelante Tienes que tirar para adelante Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Nuevo ganador Indiscutible Death Real Fusion Disponible ya en Ubisoft Plus Gratuito Del 10 de octubre Lo siento, chicos Soy el claro ganador-vencedor Hehehehe